Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Félix. Nombre masculino de origen latín cuyo significado es, aquel que se considera feliz o afortunado. Félix es una persona muy vital en todas las facetas de su vida. Le encanta todo aquello que es desconocido para él y que además le suponga un reto. Prefiere los deportes de riesgo entre los que destaca otro tipo de deportes más usuales. Se considera muy trabajador y no le gusta dejar las cosas a medias, poniendo todo su empeño en terminar todo aquello que empieza. Es muy familiar y siempre que puede, le encanta reunirse con todos los miembros de su familia. Es cariñoso y romántico. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.